¿Qué es la aplicación de Megmento? Desarrollamos una aplicación llamada Megmento. Megmento significa salvador en idioma húngaro. Lo que pretendemos con esta aplicación es salvar muchas vidas que a diario se pierden a causa de los accidentes de tránsito. Megmento surge realmente de una sucesión de diferentes proyectos y vimos que para los padres de familia podía ser una herramienta muy útil a la hora, digamos, de proteger a sus hijos. Hoy día, por ejemplo, ocurre que los transportadores de los niños en los colegios en algunas ocasiones no tienen unas conductas muy apropiadas. Esto, digamos, nos va a permitir y les va a permitir a los padres de familia velar por la integridad de sus hijos en el carro de una persona ajena. Nosotros esperamos que con esto logremos impactar a toda la población y desde el gobierno, de pronto, dentro de una política impulsados por el gobierno, podamos hacer que en toda la ciudad se fomente y se induzca esta cultura que es la prevención vial. La interfaz que nosotros mostramos acá en Megmento, nada más hay dos casillas. De que esté el nombre de la persona a la que quieres cuidar o en este caso puede ser de tu hijo y el correo del padre de familia o la persona a la cual le van a llegar las alertas. Después de haber llenado esta información, simplemente le hundíse el botón registrar y de esa manera lo hicimos para que sea muy intuitivo, que sabemos que nuestro público son personas que no manejan muy frecuentemente la tecnología, entonces lo hicimos que fuera muy fácil de manejar. Tomamos la velocidad inicialmente para esa primera versión y le enviamos por un correo electrónico al padre de familia sobre esa velocidad con la intención de que se puedan poner accidentes de tránsito. Dice Megmento, alerta, acceso de velocidad. Entonces, ingresamos y nos dice, saludos, el vehículo registrado ha sobrepasado el límite de 60 km por hora. Se encuentra a una velocidad de 63.28 a las 10 y 26. Entonces, ingresamos, ese es el link para ver la ubicación donde ocurrió la alerta que nos da el correo y acá nos aparece el punto donde se dio esa alerta. Cuando se pierden los datos, se van acumulando internamente en el celular. Apenas se brinda la posibilidad de conexión a internet, se envían todos esos datos y nos llegan ya todas las alertas. Entonces, por ejemplo, ya llevamos como 3 minutos andando por encima de 60 km por hora y acá ya vemos varias alertas. Ya hay aproximadamente unas 10 alertas. Invito a todos los padres de familia para que les carguen a sus hijos este aplicativo. Van, no van manejando, pero van en el carro de un amigo, pero resulta que ese amigo tiene una forma de conducción muy tremenda. Igual el aplicativo va a funcionar y así se van a prevenir accidentes en todos lados.